Muy buenos días compañeros, pues que estamos aquí he estado preparando un poquito los argarrobitos y digo, bueno, vamos a hacerles una actualización que vean como van, que ha pasado y que estamos haciendo no suelo sacarlos mucho porque no hay mucho que sacar ahora mismo si dentro de un par de semanas, voy a acercar la cámara bueno, aquí más o menos, hoy es una mala hora, pero bueno, se ve más o menos lo que he estado haciendo ha sido limpiando toda la hoja vieja y grande estamos reduciendo la hoja mucho en estos chiquitines, ¿vale? lo primero que vamos notando, este está seco, lo voy a regar ahora antes de abonar, vamos a abonar hoy y lo primero que estamos notando es, bueno, la diferencia los del invernadero, mirad como van, que grosor y los que no, los que están fuera, pues están muy chiquitines otra gran ventaja, los del invernadero, mirad que calidad, que salud y los de fuera, pues, la hoja es mucho más pequeña están a pleno sol y tenemos una reducción de hoja brutal como podéis ver pero el árbol en sí no ha crecido prácticamente en nada otra gran diferencia, no, porque esto pasa en los tres la turba, el sustrato que usamos como no hemos abonado durante todo el cultivo prácticamente la han agotado ya o sea, esto es un sustrato totalmente agotado ahora deberíamos reincorporarle sustrato vamos a aplicar ácidos gómicos y fúlbicos para regenerar un poquito el suelo y lo vamos a aplicar tricodermas la semana que viene, esto lo vamos a dejar tenemos la ventaja, van a seguir a pleno sol ahora los vamos a meter un par de semanas en el invernadero pero van a seguir a pleno sol, ¿vale? esto lo vamos a seguir cultivando así y vamos a usar la ventaja de que ya han reducido muchísimo la hoja y que van muy despacito para usarlos para mame y shojin sin embargo estos, pues vamos a ver qué le hacemos esto dentro de una o dos semanitas los vamos a trasplantar y los vamos a separar estos, pues les he limpiado ya las hojas y vamos a preparar ahora estos que es básicamente lo que le he hecho a aquellos de allí bueno, si quiero preparar los pequeñines le meto el corte aquí más o menos, veis que por aquí linifica, linifica y esto está totalmente nuevo esto es un estirón que ha pegado no lo voy a hacer porque eso me va a engordar esto de aquí abajo si voy a quitar todas las hojas de abajo dejando siempre los peciolos ya sabéis que a mí me gusta dejarle el rabito ya lo tirará ella, él y vamos a cortar todas las hojas de abajo vamos a dejarle, esta tiene lápice está abriendo ya una hoja esta hoja todavía no alimenta pero sí dentro de un par de días entonces afuera enterita ¿qué hacemos con esto? hacemos dos cosas la primera, vamos a estimular la brotación de las yemas latentes de atrás de algunas porque no hemos quitado el lápice si quitamos el lápice procuramos la de todas he puesto un artículo en el facebook muy interesante sobre las fitohormonas uy perdón le he pegado una patada a la cámara en el que básicamente se habla un poquito en general y deciros eso que hay algunas que son inhibitorias y otras que no entonces por ejemplo la yema pical cuando el crecimiento es apical genera una de esas hormonas que es una citoquinina que es inhibitoria del crecimiento de las yemas latentes traseras por eso cuando cortamos el lápice retrocedemos la brotación en el 100% de los casos retrocedan más o menos luego por el contrario hay otra que es al revés que estimula esta esta brotación y inhibe el crecimiento de esta sin necesidad de cortarla ¿cuál es esa? pues por ejemplo la que genera cuando le da más el calor hay muchas no vamos a entrar en detalle si queréis el vídeo creeros primero el artículo de Facebook si os gusta porque voy a seguir haciendo artículos y pues haremos un vídeo resumen de todo son bastante más técnicos pero yo creo que os van a gustar esa información bastante útil mirad esta ya tiene una ramita ahí chiquitita lo mismo esto dejarlo así solo sirve exclusivamente para un crecimiento cilíndrico ese crecimiento cilíndrico no no es bueno entre comillas al principio si es bueno porque nos va a engordar la base bueno tiene que cortar no sé por dónde iban pero vamos a seguir en esta si os fijáis no tiene está empezando entonces le vamos a dejar pero le vamos a dejar uno nada más esto va a seguir alimentando pero no lo suficiente por lo cual va a generar va a generar va a generar que que retroceda la brotación para echar además esta va a crecer antes también seguimos haciendo lo mismo esto es lo mismo para todos vale esto es preparándolos y ahora la semana que viene cuando trasplantemos valoraremos según el tipo de trasplante que vamos a hacer porque ya sabéis que no es todavía no estamos en otoño todavía estamos en verano entonces no es una época muy allá pero según el tipo de trasplante que hagamos como tengan las raíces tendremos que cortar o no de aquí si os tienes muy allá tendremos que cortar bastante acá nunca aquí nunca cortaremos aquí en esta primera yema podemos hacerlo pero no en esta época de hecho más adelante cuando hayamos dado la primera curvita cortaremos seguramente por ahí o incluso un poquito más para abajo mirad este este tiene tres ramas y un ápice que promete mucho de hecho está ramificando mucho este arbolito promete muchísimo bueno pues ya tiene un poquito de conicidad este también tiene pero es más cilíndrico este que tiene más ramas tiene conicidad y además como las tiene en diferentes zonas no va a crear abultamiento si estuvieran una enfrente de la otra crearía aquí un abultamiento feísimo que no lo queremos para nada habría que eliminar algunas se las vamos a dejar la hojita de la base por mi chica que sea fuera esta mirad que nuevecita es se deja y el procedimiento es el mismo para todos estas tijeras empiezan a necesitar un afilado lo mismo esta como tiene tres ramas le tenemos que dejar uno por rama estas son muy chiquititas se las dejamos enteras sin embargo las apicales se las vamos a quitar porque está brotando todas las ramas ahora cuando le apliquemos el abono se les va a notar muchísimo y eso nos va a ayudar un montón eso se las vamos a quitar todas y ahora con esas hojitas nuevas este ha secado el ápice pero trae otro ahí abajo se lo quitamos cuando eche las hojitas nuevas te van a tener una calidad increíble que hemos regenerado el sustrato y además hemos abonado vais a ver el estirón que van a pegar este va a seguir en el invernadero a pesar de que se estresa mucho pero lo vamos a seguir manteniendo ahí tenemos que ver los tiene una raíz medio fuera dos crecimientos voy a mojar este y vamos a echar el abono un segundito vamos a echar el abono lo vamos a echar con la regadera tal vez porque vamos a echar bastante que escurra porque ya hemos dicho que está el sustrato muy gastado y todavía no hemos echado los ácidos únicos y fúlbicos para regenerarlo vamos a echar un 10 con los extractos de alga que nos va a ayudar muchísimo a recuperarse de esto y un poco de aminoácidos ¿por qué regamos antes de echar el abono? es muy lógico en todos los sustratos es igual pero es que encima tenemos el sustrato gastado es una turba muy mala muy seca ya sabemos que las turbas cuando están muy gastadas y se secan muy rápido rehidratarlas cuestan mucho ¿qué ocurre? que tiramos todo el abono eso se va no se quiera en nada y encima dentro de un rato como va a estar medio seco va a haber que regar y vamos a lavar el poco abono que hemos echado entonces primero regamos encharcamos a tope y ahora abonamos aplicamos el abono ¿por qué? porque así se va a quedar todo empapamos bien y así se queda totalmente abonada nuestras tres macetitas ahora dentro de aproximadamente normalmente se abona cada cada siete días en esta época así más o menos con estos abonos además le he echado una dosis un poco por debajo de la que pide para poder abonar un poquito más ahora el ácido úmico y fúlbico como va a lavar eso también lo aplicaremos dentro de unos tres o cuatro días que ya han aprovechado bastante han aprovechado sobre todo lo que nos interesa las algas dentro de tres o cuatro días aplicaremos el ácido úmico y fúlbico que además van a regenerar un poco vamos a aplicar harinas vegetales que es un abono orgánico de liberación lenta en polvo que va a contribuir a mejorar ese suelo pero además le vamos a aplicar las tricodermas que se van a comer lo que queda de turba que no es comestible para nuestra planta es un sustrato muy malo se van a comer parte de ese abono vegetal orgánico digamos van a regenerar el suelo y además van a contribuir a la proliferación de ciertas partículas de ciertas perdón la microfauna por así decirlo los microorganismos beneficios del suelo ¿los vamos a aplicar nosotros? pero no porque no he hecho ninguna trampa ni he ido a coger ni nada pero siempre hay algo sobre todo las turbas entonces se regenerarán bastante bien ¿qué vamos a conseguir con eso? que esto va a hacer y se va a convertir en chocapip espero que os haya gustado este pequeño vídeo sobre los argarrobitos que sigáis evolución y el año que viene seguimos con ello ya habéis visto los dos del año pasado que ya han salido entonces no vamos a seguir su evolución de estos si me quedará alguno para que podáis seguir su evolución completa ¿vale? porque sé que habéis muchísimos que os llame mucho la atención cultivar argarrobitos de semilla y estáis empezando entonces animados nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego! ¡Gracias!